...y si no pasan dos camiones en las subidas y se queda uno, no pasan los dos camiones. Se hizo como lo que vale la pena en la vida hacer con mucho trabajo y con mucha seriedad. Y allá atrás el contenedor como pega, no le da para pasar. Sí se puede, claro que se puede. Una maravilla, el Paseo del Bajo, no pasan. Con supuesto que puede. ¡Vamos la Argentina! ¡Vamos! ...sobre esta situación que él planteaba al principio. El silencio que hay sobre esto, que es un negocio de más de 3.000 millones de pesos. ¿Qué evaluación haces vos de la cuestión mediática respecto a la RETA? Mirá, la verdad que yo estoy muy impactada, porque me han llamado muchísimos periodistas. Yo no soy una persona que habitualmente esté en los medios, tengo un trabajo institucional, es un organismo de control, es un organismo técnico. Y lo cierto es que me llamaron muchísimos periodistas para preguntarme sobre esto, muy preocupados, muy alarmados. Y pensemos que es la obra que, según la RETA, es la obra más importante de los últimos 50 años. Son 6.400 millones de pesos en principio, que se actualiza por inflación. Y después me llamaban o me comentaban o simplemente la nota no aparecía en los medios. Algunos periodistas me llamaron y me dijeron, bueno, te agradezco tu tiempo, toda la explicación que nos diste, pero los dueños del medio nos han comunicado que nosotros no podemos salir con esta información. Claramente el blindaje de la RETA, yo lo había escuchado en otra oportunidad, ahora tengo la posibilidad de experimentarlo en concreto, el significativo blindaje que tienen todos los medios, y por lo cual, claro, todas las observaciones que nosotros marcamos desde la auditoría permanentemente en las obras y en las contrataciones y en distintos servicios, no llegan. No llegan al público, a la ciudadanía. Cecilia, ¿ustedes pueden auditar la pauta de la RETA? Empezar con el lado izquierdo. E. Suena parte. Empezar con el allá de la pauta de la cierta zona aparecerá la pauta de la cierta zona,